Bailando con las estrellas, Pelayo Díaz, cuarto concursante confirmado. El estilista se uno a Topacio Fresi, Gemma Mengual y Pablo Ibáñez, más conocido como el Hombre de Negro. Hace muy poco que Pelayo Díaz dio por finalizada su andadura televisiva con el cierre de Cambiame, pero parece ser que el estilista ya habría encontrado un nuevo espacio televisivo en el que participar. Según informa la revista Glamour y ha podido confirmar Fórmula TV, Pelayo Díaz será concursante de Bailando con las estrellas, el nuevo talent de baile con famosos que llegará muy pronto a las noches de la una de televisión española. El estilista más famoso de la televisión se une a la lista de los concursantes hasta ahora confirmados, formada por Pablo Ibáñez, más conocido por su participación como el Hombre de Negro en el hormiguero, Gemma Mengual, conocida deportista y la galerista Topacio Fresi, a la que conocemos por aparecer en el reality de sus amigos, Alaska y Mario. Estos cuatro, junto a otros dos participantes, tendrán que demostrar sus dotes de baile, su evolución y su implicación durante todas las galas del concurso, ya que se someterán a la votación de un jurado del que aún no conocemos los nombres. Roberto Leal y Rocío Muñoz han sido los presentadores elegidos por la cadena pública para hacerse cargo de esta adaptación del formato Dancing with the Stars, programa que ya ha pasado por nuestro país con el nombre de Mira quien baila, también en la una y en Telecinco después como más que baile. Seis bailarines profesionales tendrán que inculcar todos sus conocimientos con sus parejas, seis famosos. El programa comenzará en el mes de mayo. Pelayo Díaz, un descubrimiento televisivo. El estilista y diseñador Pelayo Díaz se convirtió en un personaje conocido por su relación con el desaparecido diseñador David Delfín. Pero su mayor momento de reconocimiento público fue con su fichaje por Cambiame, el makeover que, por aquel entonces, compartía con Natalia Ferbiu y Cristina Rodríguez. El programa superó el cambio de presentadora, cuando Carlota Corredera sustituyó a Marta Torné. Sin embargo, el desgaste de un programa diario fue haciéndose notorio. Pelayo pasó de estilista a jurado para volver a su sillón en la última etapa del programa. Pelayo Díaz, unión de tres. Pelayo Díaz, un entrenador, ál ponieważ era la segunda etapa del programa de presentadora, Gracias.